Con Lorca en el alma y aún sin luna llena, llegó Reinier Mariño a Santiago de Cuba. Fuerza, pasión y sentimientos auténticos en los toques, los cantos y los bailes profundamente andaluces. Pulerías con soleá, fandangos, sevillanas, aliento lorquiano, homenaje al poeta de Granada. El flamenco mío es bastante cubano y cubaneado, que de hecho mucha gente allá, bueno en el mundo flamenco, en el mundo gitano, lo que me dicen el cubano, porque siempre yo le estoy aportando, aunque estemos haciéndolo más puro, 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 yo le estoy aportando elementos del chachachado, del sucu-sucu o del son o de la propia salsa nuestra. La alegría de los cubanos es algo que les encanta a los españoles. La diversidad de los palos del flamenco, virtuosamente interpretados por Reinier Mariño y su compañía, ahora de gira por Cuba. Caridad Franco, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.